Rodrigo Ramallo, jugador del equipo boliviano Alweiss Ready, le propinó una patada en la cabeza a Fabra, jugador de Boca que por fortuna no terminó de la peor manera. La jugada que desató los empujones por ambos planteles fue en una disputa entre Fabra y Ramallo en donde el jugador de Boca cae por consecuencia de la jugada. Y es ahí donde el jugador boliviano le da una patada en la cabeza. Luego de algunos minutos el infractor fue expulsado y posteriormente tras los empujones el árbitro mostró un par de amarillas. Como dije al principio esto no terminó de la peor manera porque se puede observar que el golpe no va de lleno a la cabeza del jugador. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que fue a propósito? ¿Le quiso pegar a la pelota pero llegó tarde? Ya saben que pueden dejar su opinión en la caja de comentarios.